sean todos bienvenidos hoy día es 20 de mayo y estamos comenzando un nuevo coronavirus el número 31 es re importante el número porque esta semana cumplimos dos meses de actividad en la red haciendo este tipo de entrevistas y hoy día estamos esperando a andy portavoz son las 8 25 y hoy día tenemos una entrevista exclusiva acá en coronavirus por puente alto despertó una nueva plataforma se nos está abriendo esta posibilidad para la conversación y hoy estamos con andy portavoz desde las 20 30 horas deberíamos estar con él en unos 4 minutos más así que hagan la promo llamen a los amigos invítenlos estamos esperando a portavoz tendremos constantemente esto estos programas de coronavivo que un programa que yo estoy haciendo en mi instagram personal arroba emilio el mago y acá lo estamos masificando un poquito ya que puede estar todo experto tiene mucha mucha gente entonces estamos con el coronavivo número 31 saludos a todos los amigos que se han ido conectando bastián diego negra maca al éxito duque no sé guerrera ignacia matías ssg parece bueno una cantidad de amigos de puente alto de la zona que de una u otra forma estamos todos vinculados yo también soy de acá de puente alto he estado constantemente trabajando en la comuna y hoy día les cuento estamos con andy portavoz lo estamos esperando al andy debería estar conectado en unos tres tres cinco minutos más estamos haciendo la guanta acá comenzando que aquí empieza a avisar a la gente que se empiecen a sumar estoy haciendo otro tipo de entrevistas en la semana también este programa se llama coronavivo dura media hora aproximado un poquito más tal vez y hoy día estamos con este rapero insignia mañana vamos a estar en arroba emilio el mago si que sigan la cuenta también se las dejo ahí que es mi cuenta personal maría paz mati tema carnalito de swing chimbombo que difícil ese instagram morales angélica sánchez saludos a todos los amigos alexander a todos los amigos que se están conectando que es un amigo ahí de puente alto despertó hoy día estamos en una primera alianza hoy día es coronavivo acá donde nos hemos vinculado ya llevamos dos meses de este programa más de 30 entrevistados y de todo tipo de amigos y de amigas que se han ido sumando entonces ha sido bien entretenido todo este proceso y hoy día estamos acá por puente alto despertó una nueva plataforma que se abre a la conversa además de eso hoy día estamos con andy portavoz el negro andy carnalito del swing mira y saluda en el carnalito del swing que se suma otro amigo que me dicen quién es por ahí pero no voy a decir el nombre si por eso se llama carnalito no entonces nada estamos en coronavivo acá por puente alto despertó así que todo el aguante para hoy andy portavoz estamos esperando para hablar un poquito de contingencia de rap de la escena de la problemática social del chile que se viene nada tenemos un montón de temas hoy día para hablar con este rapero que nos gusta tanto a todos les cuento mañana estoy con pedro fonsea de quirusa entonces también los invito a seguir a roe miro el mago y hoy día también estamos haciendo conexión para estar todas las semanas haciendo este coronavivo acá mística pancho matías llevé jorge andrés brisuela quinteros jorge andrés saludos negro saludos cabros bueno algunos me van a conocer y otros muchos no me conocen saludos a todos maurito se escucha un poquito el fondo no tenemos un poquito de rap le echaron un de fondo se suena y fuerte el rap chileno estamos esperando hoy día a andy portavoz que nos dio esta conversación esta entrevista así que esperamos un ratito cabro apoyen el horizonte matías nos dice van a la infomati a ver si como le damos la mano saludos al paulo mesa el punketa que se va sumando esta conversación de coronavirus hoy día 20 30 horas hoy día es miércoles 20 de mayo con el programa número 31 de coronavirus a dos meses del inicio esto aguante san paul y mira a mario leyva la notaste no san paul y bueno para los que no saben san paul y es un equipo alemán de la segunda división donde su barra es una barra que incluye a las mujeres que incluye a todos los sectores sociales pero además de eso que es punk y que es una de las barras más duras que hay en el en el en europa que le da la pelea a los nazis del hamburgo me vine del del lip de los cruzados para verte buenos buenos sean todos bienvenidos se escucha el fondo no cada vez me pueden decir o no ya tenemos 24 conectados los amigos están ahí sumando se vivió estamos con andy portavoz saludos don emir saludos para el hice que bueno que te sumaste acá te cambiaste de una red yo en la semana estoy con este mismo programa que se llama cornavivo lleva ya dos meses estoy en arroba emilio el mago así que sigan ahí la cuenta mía y estoy constantemente con distintos entrevistados conocidos no conocidos así que sean todos bienvenidos a la cuenta a la cuenta personal que tremendo aguante el san paul aguante sal paul y vos cabros muchas gracias y por el reconocimiento a la barra y a lo que hace el san paul y en europa saga ascensión se acaba sumar joctan zafira parellicio amigos también de otras redes de otros lados les cuento y ya tenemos a andy portavoz lo estamos esperando landy y estamos armando la conversa de hoy con con este gran rapero nacional les cuento que hoy día tenemos un auspicio para land y tenemos un pequeño regalo que es chile zombi un libro de aura ediciones chile zombi se lo vamos a mandar directamente a su casa así que negro andy sea bienvenido se acaba de sumar el andy portavoz le vamos a pedir la invitación ahí aquí está el andy está sumando salón nico y a los demás esperando negro andy sin invitación andy te veo a ver cómo es lo mejor dónde tenís más luz por ahí ando ahí bien sigue ahí sigue ahí ando ahí bien cómo está y andy bien y ustedes bien pues loco acá en puente alto haciendo el aguante tú ve dónde estáis acá en conchalí hermano pute qué tal estáis en cuarentenado cómo ha sido tu rutina y tu vida estos días pute sí pues pura cuarentena igual hace como una semana ya algo que la empecé a hacer como más real porque empecé a cachar en las noticias que ya estaba brígido pues bueno caché sí sí está medio complicado también la cantidad de datos que nos tira como la información en la tele y en todas las redes en cierto modo sí por mano han subido caletas los contagiados y bueno y eso pues hay que tratar de hacerlo real pues bueno no juntarse tanto y tratar de apoyar pues bueno a las distintas iniciativas que hoy día se están dando para para frenar el hambre la crisis económica que se viene hay caleta de gente desempleada igual cesante y yo cacho que esta agua se va a seguir incrementando pues bueno sí oye andy con respecto a eso bueno al estallido social que a mí me gusta mucho más decirle revuelta que que también hoy día tiene una 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 clara connotación en todo lo que nos está pasando o sea hoy día nos damos cuenta cada vez más de que teníamos razón en cierto modo de que había razón en lo que se está pidiendo no solamente un rato ¿cómo viviste todo el rato de la revuelta? ¿cómo fue todo ese proceso? la verdad es que como mucha gente yo no me lo esperaba igual fue como algo muy muy así de golpe cachai igual en algún momento uno como que como no pasa nada en Chile hay como una normalidad neoliberal tan grande de pronto yo decía no ya como que empezáis un poco a perder la esperanza cachai de que la gente se salga a movilizar pues bueno y fue bonito pues bueno fue terrible bacán yo que así como terrible con el alma de vuelta al cuerpo pues cachai yo me acuerdo que recuerdo que no estaba militando claro en una organización política como en algún momento pero si estaba con mi amigo el Bermida cachai amigos del rap amigos de la vida y nos encontramos con que la protesta y la movilización ya no era solo un plazo de dignidad sino que también llegó a la hormida con todos los vecinos y las vecinas en la calle pidiendo una nueva constitución y bonito cachai que la gente legitime la protesta social que ya no sea vista como una hueá criminal una hueá de unos pocos violentistas sino que la gente vea que la protesta es legítima si igual es bien llamativo el proceso además de eso me imagino que te pilla de improviso casi nada uno había visto a los estudiantes saltándose pero eso habían pasado cosas similares no sabíamos lo que debía de ser tu modo habían pasado y a mí me pasa algo como yo te leí algún par de entrevistas tuyas donde decían bueno en Chile no pasa ni una hueá no despertamos soy yo y un par de amigos más o un par de compas que estamos en la misma pero y las demás personas como le hago ver claro yo creo que nada bonito que haya pasado igual es producto de que de que hartos movimientos sociales han ido trabajando igual de forma anónima de forma lenta trabajo dormido igual en distintos territorios cachai informando a la gente ¿y cómo estás tú con el tema de la militancia hoy día la militancia no política directamente sino como la militancia social ¿cómo estás ahí en ese trabajo? la verdad es que no estoy en ninguna organización social así activo pero sí colaborando mucho en distintos territorios con mi familia en el sur tratando de aportar allá en Gualmapu en Yeu Yeu específicamente acá también con mis amigos de la hormida tratando de aportar allá a las iniciativas que levantan ellos las ideas que tienen ellos y en Conchalí igual y no sé cuando me pidan ayuda y yo puedo aportar igual voy pero pero igual he pensado en retomar eso la militancia social más activa a una organización particular ¿cachai? sí oye Andy pero yo creo que ¿cómo yo creo que ¿cómo comienza dale 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 nomás dale yo yo ¿cómo comienza esta militancia como como de la raíz Mapuche? porque ¿cómo te empezáis a reconocer como con la ascendencia Mapuche? ¿de siempre en tu familia cómo fue ese cuento? claro pues de siempre acá yo sabía que mi mamá Millanao Mapuche mi papá igual Ferrer Tri Painao Mapuche pero empezamos a a reencontrarnos más con nuestro ser Mapuche ya un poco más hace como unos seis años ¿cachai? ya como retomar el vínculo con con la familia Mapuche del sur con los Millanaos del sur de Yeu Yeu en específico y eso fue un proceso muy bonito la verdad y muy necesario que yo quería hace mucho pero que no podía no lo había logrado concretar ¿cachai? siempre tuve más vinculado ¿y cómo fue ese reconocimiento Andy? ¿cómo empezaste a mirarte en tu ancestro? porque muchos de nosotros yo no tengo apellido Mapuche pero seguramente tengo algún ascendiente Mapuche si soy tostado igual que tú Moreno entonces ¿cómo empezaste ese reconocimiento esa búsqueda? porque también es una conmovisión distinta me tocó hablar con un sabio Mapuche en algún momento y quedé emocionado en la entrevista así muy tremendo entonces ¿cómo empieza ese proceso? bueno saludos a Guantelolén ahí que es cerca acerca de la vida de mi familia allá en Yeu Yeu Guantelolén bueno nada pues fue como a ver un despertar ¿qué fue? un reconocimiento lo que te venía contando lo que te venía contando siempre yo fui cercano a las organizaciones del pueblo trabajador chileno del pueblo chileno ya sea asambleas territoriales colectivos secundarios organizaciones universitarias sindicatos todo lo que tiene que ver con el movimiento popular de Chile del pueblo chileno y la conciencia de clase que uno se forma en la pobla ¿cachai? pero en un momento yo dije ¿sabes qué? pero yo igual aparte soy mapuche no solo soy poblador no solo soy hijo de clase trabajadora también soy mapuche ¿cachai? y necesito conectarme con eso porque no sé lo necesitaba ¿cachai? y era como ¿cómo no voy a tener un vínculo con mi familia mapuche? la guá sería como muy tonta igual ¿cachai? y y recuerdo que solo empecé a ir al sur yo solo bueno después me acompañó mi mamá obviamente y ya después como que hubo una unión familiar bonita pero recuerdo que empecé a ir solo a visitar a mis parientes del sur así de la nada le dije así como hola 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 soy Andi soy millanado pero soy de la ciudad y quiero aprender de ustedes ¿cachai? porque soy mapuche y quiero que ustedes me enseñen todo lo que es la cultura mapuche y por ustedes que viven acá en el campo en la tierra que potente igual que potente esa búsqueda si necesario necesario por lo menos yo lo sentía muy necesario ahora igual particularmente a ti te pasa que la puede encontrar y que puede encontrar otra cultura que no nos pasa a todos pues yo miro a mi abuelo y son y son citadinos entonces igual es potente esa búsqueda y ese encuentro también con tu propia cultura oye si si bonito con respecto al desarrollo a la creación a lo que está pasando ¿estáis trabajando en algún proyecto el coronavirus el encierro te ha dado para crear para trabajar y para armar todo este cuento? si he escrito harto y he hecho música con amigos en particular tengo una canción con Rolando Fino y Stylo que está re bonita ahí va a salir en cualquier momento también estoy creando canciones yo solo que hablan un poco de lo que es la revuelta popular y el estallido social y y nada pues ahí tratando de crear igual ahora más que nada también eh estando con mi amigo el hormiga igual he aprendido harto de de cómo se vive allá la protesta eh que es muy bonita igual porque eh son protestas muy masivas muy muy vecinales eh y y donde se le da real cara a la policía ¿cachai? eh esas protestas de lo hormiga la victoria la bandera de como de todas de la de todos los insignios emblemas como de los 80 es bien dura también pues es bien es bien romántica es bien social de olla común de una cantidad de cosas pero son súper agarríos los locos locas claro en la victoria no cacho mucho como es la cosa porque lo hormiga es como parte de peñalolén ¿cachai? es una población de peñalolén la victoria es como más para el sur centro sur no no lo mencionaba como en general ah dale dale sí eh sí yo creo que hay una fuerza potente en lo hormiga bueno que hay mucha gente allá que viene trabajando de hace mucho rato a nivel vecinal a nivel social y yo creo que también ellos son parte de que hoy día muchos jóvenes se sumen a las protestas ¿cachai? y gente de todo tipo pues raperos raperas cabro flight eh punky etcétera ¿cachai? y eso es lo bonito la diversidad de la protesta que se da allá y lo otro es que claro pues se perdió el miedo a enfrentar a la policía hay una calle allá que se llama Caracas donde las protestas han sido bien bonitas y que es una calle que da a la comisaría junto ¿cachai? entonces eso bonito como se ha perdido el miedo y como la protesta se ha ido legitimando de forma masiva oye Andy eh no sé escribo rap con R evolución tus canciones en algún minuto han explotado han sido bien mega famosas y mega conocidas ¿qué pasa contigo cuando esto se transforma en el emblema en las manifestaciones? eh bacán agradecido agradecido igual yo también saco muchas de mis rimas de consignas que veo en la calle o o consignas que grita la gente ¿cachai? y así también es bonito ver que muchas de las rimas que se me ocurren a mí la gente la toma como consignas ¿cachai? ahí hay una retroalimentación pulenta es bacán eso o bueno oye Andy yo puta he hablado con harto rapero a mi me gusta el rap el tema de la educación es una cosa recurrente lo hablé con Lenguadura con Cebla de contigo con varios que he tenido que estar entrevistando en la conversa sobre la educación formal y no formal yo entiendo que tú estudiaste en la academia estuviste un par de años yo también soy de la academia así que somos buena somos de la academia los dos que es una universidad bien crítica pero también bien reaccionaria dentro de eso era bien vinculada con la ARSI en algún minuto claro querés seguir estudiando querés seguir avanzando porque tiene que ver también con la letra con la métrica con el vocabulario con una cantidad de cosas querés seguir avanzando en eso me gustaría sí sí lo he pensado lo he pensado estudiar otras cosas bueno yo estaba estudiando pedagogía en historia estudié tres años y luego me salí porque preferí centrarme en la música ¿cachai? siempre me gustó más rapear que ser profe de historia igual es muy bonita la carrera de la educación y todo eso pero siempre quise rapear en verdad era más que nada rapero que antes que otra wea ¿te definís como rapero? ¿como músico? ambas ambas rapero los raperos siempre tienen esa complicación ¿son músicos o son raperos? no yo soy rapero pero también he aprendido de otros géneros musicales caletas entonces todo bien oye ¿qué te parece el disco de de los de corazones de los prisioneros que esta semana están cumpliendo una cantidad de años importantes ¿cómo influyó eso? ¿influyó en ti? sí obvio ese disco me gusta caleta que es un disco principalmente de creación del Jorge González cuando se fue en la bola más más electrónica y además es un tema es un disco de amor enamorado total enamorado bonito todas las canciones a todos pues bueno ¿qué pasa ahí? sí el 20 de mayo del 90 lo lanzó Jorge González tiene 30 años entonces es un disco tremendo que se sale en la unidad pero ¿cómo ha influido en ti o en la música chilena? ¿qué crees que ha pasado con ese disco? yo creo que puta fue bonito porque él empezó como fue uno de los primeros que empezó a experimentar y a probar a hacer música ya más programada en máquinas que se acerca mucho a lo que es el proceso de creación de los raperos ¿cachai? o sea de los productores musicales del rap de los beatmakers y yo creo que eso fue bonito porque después muchas de esas máquinas creo que ocupó el mismo Jorge González y los prisioneros después las siguieron ocupando gente del rap como los Panteras Negras entonces como y como eran pocas máquinas igual como que después se fueron pasando de mano en mano o vendiendo ah mira tengo esta prestando prestando entonces fue buena igual fue bonito para acá el mejor oye y como sentándonos en la música y en el rap el rap chileno tiene un tremendo nivel latinoamericano en habla hispana o sea es súper potente hoy día tenés 20 o 30 exponentes de primer nivel y desde los tiros para adelante de los 90 ha sido bien bien potente yo tengo yo tengo una teoría sobre eso pero me gustaría saber por qué crees que es así por qué crees que está un pasito por arriba de algunos otros países sin mirar en menos a nadie pero digo por la cantidad de exponentes de buena calidad la verdad como así yo creo que hay mucho rap bueno en latinoamérica de venezuela de perú de méxico colombia ¿cachai? pero no sé si esto no sé si estamos yo creo que en términos de la producción de beats puede ser ¿cachai? y quizás es por eso porque claro acá los productores beatmakers empezaron hace muchos años principios de los 90 fines de los 80 incluso los Panteras Negras ya venían produciendo sus propios beats y no sé yo creo que también tiene que ver con la influencia mucho de de algunos productores por ejemplo a mí me gusta mucho cómo marcó la historia del rap Horda Toh y DJT por ejemplo con esos beats así como más más frescos más cortes yo creo que esos beats más caros caletas chuche tu madre la pilita en el micrófono todos esos temas así con esos beats así magistral y yo creo que eso como que ¿m? sí ¿cachai que bueno? yo he leído y siempre he pensado en una teoría al respecto yo igual soy bastante amigo de varios raperos sobre todo en Puente Alto somos de la zona de Puente Alto conocemos harto la movida acá y que es bien detonado aquí hay 800 raperos Puente Alto y hay demasiado y es bien llamativo volcándolo a la política Andy en los 90 con Frey se abren tratados de libre comercio y los cabros pudieron acceder a la tecnología más barata ¿cachai? un computador aquí valía 200 300 400 lucas donde podía hacer música pero en Argentina te valía un millón y medio dos millones de pesos donde no lo podía ir a comprar entonces eso permitió permitió un despegue por eso que digo no ahora hoy día estamos más equiparados en Sudamérica pero hubo un momento que teníamos no sé 10 top y en Sudamérica había muy poquito pero tiene que ver también con eso con los tratados libres con la política que es una política que te gusta o no pero que nos tocó en cierto modo a los amantes del rap claro 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 sí pues es como es como la hueá positiva de la ofensiva neoliberal que vino en el gobierno de Freipo cuando ya Chile se abrió totalmente al mercado global y todo eso y fue lo bueno porque entró tecnología y claro y bueno llegó el internet a la población o sea quizás antes estaba pero en ese tiempo más o menos llegó como más de forma masiva como ya todos podíamos entrar al internet podríamos tener un home studio ¿cachai? estudio casero y esa hueá fue puta pulenta porque yo por lo mismo también aprendí a hacer mis propios beats no estar dependiendo de otros hermanos que me estuvieran haciendo beats sino que aparte de yo crear mi letra al tiro yo le hago el vida a esta canción que tengo en la cabeza ¿cachai? entonces eso fue muy fue muy bacán nos hizo autodidacta independiente y nos permitió mantener una una mayor autonomía igual sí fue independencia nos dio libertad nos dio libertad ajá oye oye Andy ¿y cómo es el proceso tuyo de creación? la letra el armado el beat el beat la letra ¿cómo es? ¿todo junto? puta en lo ideal primero hacer el beat yo por lo menos como hago beats y y me gusta si el beat me gusta mucho yo le entro con una letra ¿cachai? porque o hay veces que también ha sido al revés tengo una letra que la escribí en un beat no sé de Premiere o de o de high tech de quien sea y después digo ya chucha ¿cómo la voy a grabar en este beat de Premiere? mejor le pongo una original mía ¿cachai? y trato de calzar la letra ahí en otro beat pero lo ideal es yo escribir la letra en un beat ya que uno nuevo mío ¿cachai? y que el beat me diga la hueá que yo le tengo que escribir porque por ejemplo si me transmite y para el proceso del disco también trabajai de la misma manera con las canciones cuando tení ¿cuál ponía igual de high igual ¿cómo es esa creación? si pues digo ya este beat me gusta Caleta y me transmite esto me transmite no sé fiesta baile breakdance voy a hacer un tema de los b-boys por ejemplo como el tema flavor que tengo en el disco de salvaje que es para los b-boys y las big girls para los que hacen break o no sé este beat me transmite de que hay que protestar con todo y hay que legitimar la violencia del pueblo y por ejemplo ¿dónde empieza ese beat? así como ¿dónde empieza la violencia? así como me transmite escribir de eso ¿cachai? y eso tratando de como escuchar lo que el beat me dice igual por siempre oye Andy y volviendo a como por ejemplo a la validación de lo que hablaste de la violencia hoy día todos estamos en contra de los pacos sabemos lo desagradable que son cómo se pasan por encima de las leyes y todo ¿tú estás ahí por derogar hoy día por eliminar los pacos? ¿cuál sería la solución? sí yo creo que yo creo que hay como dos posibilidades una abolir esa institución y crear como 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 unas vigilancias comunitarias me gustaría como que los mismos vecinos sean los que se den la pega de hacer eso de garantizar un buen vivir en su propio barrio ¿cachai? no sé cómo llamarlo vigilancia comunitaria vigilancia vecinal no sé cómo se llamará pero eso ¿cachai? sí entiendo o si no lo otro es reformar esa institución y que puta hayan unos policías que no sean fascistas porque está difícil igual porque igual yo creo que los policías como por esencia son como menos fascistas o por lo menos en Chile tenemos una escuela culiada muy de policías fascistas ¿cachai? no, en el mundo sí son todos iguales ¿cachai? sí bueno o sea locos que solo cuidan los intereses de los más ricos nomás ¿cachai? y disparan a su propio pueblo igual acá con la dictadura hubo un adoctrinamiento mucho más fuerte de eso entonces no sé en verdad cuál será la mejor opción hermano yo cacho que me gusta ese tema de como de la vigilancia de los propios vecinos que pongan vio a su propia población de que tenemos que cuidarnos entre todos ¿cachai? de que no hay que robarnos entre nosotros parar la mano con los domésticos con los robos con las violaciones con todas las weas que nos nos hacen daño a todos ¿cachai? a toda la comunidad ¿cachai? ¿y cómo le damos cara a los narcos que se han tomado en estas poblas? sí yo creo que ahí hay un tema igual difícil porque existe el microtráfico y existe gente que se mete en eso igual porque igual está en un nivel de pobreza brígido ¿cachai? y es distinto yo creo a los narcotraficantes que están vinculados con la elite política ¿cachai? que es como ya otro círculo de poder una wea que nosotros no vemos ¿cachai? yo creo que en la pobla se da una una situación compleja porque mucho de gente que empieza a microtraficar también son vecinos o vecinas ¿cachai? conocidos y tampoco la mano es ser yuta ¿cachai? tampoco la mano es ser ser yuta ¿cachai? pero ¿cómo lo solucionamos? cuando salió a la esquina nuestros amigos tus amigos están muertos por una riña se los pitearon que a ti te va a haber pasado no me ha pasado ¿qué hacemos ahí? claro sí eso es fome muy fome muy fome esa guana tiene que seguir pasando ¿cachai? y yo creo que esta cosa que estábamos hablando como de que los mismos vecinos se preocupen de la seguridad de la pobla sería bonito quizás quizás esa forma es menos punitiva quizás esa forma es menos represiva porque yo creo que la la política de criminalizar a la población y seguir encarcelando y más cename yo creo que esa política no sirvió ¿cachai? yo creo que lo que hace es seguir reproduciendo a que los cabros sigan en la misma ola por ejemplo el cename no no rehabilita o no reforma a un niño o no le da herramientas para que pueda elegir un buen camino ¿cachai? más que nada lo que hace es criminalizarlo y estigmatizarlo ¿cachai? es como ya vos soy un delincuente eres como una lacra de la sociedad y ¿cachai? pero no te inserta de buena suerte oye Andy ¿tú pensás del consumo excesivo de los cabros y las cabras? del consumo de drogas estupefacientes marihuana coca y todas las cosas que se meten hoy día ¿qué pensás del excesivo? claro puta mal porque yo creo que siempre hay que tener control de nuestras vidas ¿cachai? eso es lo que yo creo lo importante y para eso también es que están bien educados ¿cachai? o sea es bacán sería bacán que en la Pobla o no sé hubiera una política en la que hubiera una educación en torno a ese tema una política de drogas ¿cachai? la otra vez leía una entrevista de Daniel Jadué el alcalde Recoleta que le hicieron en la revista Cáñamo y él habla me gustó su reflexión que hace en torno a eso que tiene que ser como una política que englobe todo lo que significa eso y que tiene que ver con un tema de salud pública que planteaba ahí el hermano es bien complejo todos vemos como a los cabros se los consume la hueá claro más que un tema policial más que un tema de repre verlo como un tema de salud pública y un tema comunitario y social ¿cachai? sí igual yo o sea a mí me parece no tengo yo lo he pensado lo he reflexionado no tengo la respuesta de como sé que la cultura las actividades sociales salvan, ayudan dan una mano el circo las batucadas los carnavales el rap da una ayuda y una mano pero aún así perdemos a mucho en la batalla en la pasada se nos cae una cantidad de cabros sí yo creo que hay que tener una política igual más preventiva y de educación igual sobre todo yo cacho que también pasa por eso porque hay mucha desinformación o hay mucha criminalización también ¿cachai? de no ver a nuestros hermanos como hermanos y no como un delincuente ¿cachai? o un yonki sino que siempre siempre verlo de forma como comunitaria ¿cachai? oye ¿qué pensáis que viene en este nuevo Chile en la cagada que tenemos con el coronavirus con hoy día las malas políticas del gobierno ¿cómo pensáis que los próximos meses van a ser? puta yo creo que ahora lo importante es lo que está haciendo la gente en la calle hermanos que es ayudarse a los más necesitados a los que están más empobrecidos con con toda la pandemia hoy es comunes apoyar toda esa iniciativa las comedores populares y ahí ir viendo qué se va haciendo pero yo cacho que lo inmediato es solucionar el tema el problema del hambre ¿cachai? y de la crisis económica que yo cacho que se va a ir agudizando con el tiempo porque claro y tiene un estallido entre comillas 2.0 una nueva revuelta que va a ser peor creo claro porque como como el gobierno no le dio protección y seguridad social a la gente no no fijó los precios no congeló las deudas los arriendo y los dejó a la deriva hay mucha gente que está ahora cesante con deudas ¿cachai? y y esa hueá se va a ir sintiendo cada vez más y eso pues yo cacho que vamos a tener que confiar harto nomás ahora en nosotros que es lo que se está viendo harto apoyo mutuo harta solidaridad ¿cachai? ya que el gobierno es negligente si es bien es bien compleja la mirada oye Andy con respecto a a una noticia que salió hace un rato tuya y que fue bien bullada con el tema de de un encubrimiento hoy día ¿cómo hay hasta ahí acercado a esa amiga yo leí la declaración esto fue hace 2 o 3 años ¿cómo fue también ha sido ese proceso para la compañera? claro la verdad es que por respeto obviamente a la hermana no no he podido hablar con la hermana yo no sé si ella en verdad quiere hablar conmigo pero tratando de nomás mantener el respeto por su por su situación y y si en algún momento se da la la posibilidad de hablar estaría bacán por mano pero aún no se da ese proceso ¿cachai? y y eso más que nada sacar lecciones de la situación esperando que ella esté bien y pero claro no hemos vuelto a hablar la verdad y yo tratando claro de sacar muchas lecciones de esa situación potente potente igual o sea bien particular también ese momento porque todavía hay mucha gente que lo habla lo comenta pero pero la compañera en este caso es la que es la que está más complicada a la que hay que darle la mano claro sí sí yo no sé si sería como invasivo de pronto ir ir como a buscarla no sé ahí habría que ver como como se va dando ¿cachai? tal vez hay que hacer una reflexión ahí con con los privilegios que tenemos todos exacto sí oye Andy primero un minuto para saludar a los amigos hay 300 más de 300 amigos conectados de todo el mundo de todo Chile a los amigos de Puente Alto estamos por Puente Alto Despertó este es el programa número 31 Andy de Coronavivo así se llama el programa número 31 y el jueves cumplo dos meses de programa he hecho como cada día por medio algún programa en términos de la cuenta de todo tipo de amigos de amistades de conversación ha sido bien entretenido también en el cuento te cuento Andy que esta semana comenzamos con un amigo que nos va a auspiciar se llama Aurea Ediciones y por interno te voy a pedir después tu dirección porque te vamos a mandar un librito que se llama Chile Zombie de Aurea Ediciones Chile esta es ciencia ficción chilena entonces ahí sigan la cuenta también de los cabros de Aurea Ediciones Chile y Chile Zombie te lo voy a mandar a la casa Andy así que vamos a hacer una conexión para poder hacértelo llegar y que lo tengáis igual buena onda que nos pasen un librito para poder regalar a los amigos que están en el Coronavivo bacán hermanito muchas gracias y ese de quien el autor usted mismo se llama M.M. Geiser son todos autores chilenos buena ¿cachai? está Chile Zombie y estaba el Paraíso Zombie también yo le he ido a algunos y son bien entretenidos loco así que Aurea Ediciones y para que los sigan cabros oye Andy ya para cerrar esta conversa nosotros te pedimos media hora estamos ya más o menos en el ratito ¿qué estáis escuchando? ¿qué música consumí en cuarentena? ¿en qué estáis? ¿en tu cabeza? ¿en dónde estás? de todo de todo en verdad estaba escuchando rap nuevo por ejemplo me gusta harto unos cabros de de Buffalo allá en Estados Unidos que se llaman Griselda Records que ahí estoy escuchando harto lo que están sacando con su sello Conway West Saigon Benny the Butcher me gusta harto cómo rapean como que traen el rap el rap estricto clásico como un poco más fresco pero manteniéndolo así de esa forma ¿cachai? como bien bien sonido Gutanplan toda esa onda de Chile a ver o latino a Rolando Fino he estado escuchando al Pablito Chili ¿tenemos que hay un tema con él o no? estábamos creando algo ahí pero todavía estamos ahí aún no no se ha desarrollado eso pero yo cacho que hay que puro hacerlo a mí me gusta harto la música del hermano y estaría apulento hacerlo aprendiendo igual como de la de los grupos traperos en el último tiempo porque siempre he escuchado más rap y y de todo en verdad escuchando música de Puerto Rico igual me gusta harto un un trapero y rapero puertorriqueño que se llama My Tower que es como hace música como más de fiesta y eso pero le gusta caleta su flow oye Andy mira yo el programa Corona Vivo lo vamos a sacar una semana todas las semanas una vez a la semana por Puente Alto Desperto yo lo hago por arrobaemiroelmago que en mi instagram personal hago ahí el programa continuamente en arrobaemiroelmago para que se llegue la cuenta y mañana voy a estar con Pedro Fonsea ¿alguna pregunta que queráis dejar a Pedro? ¿Pedro Fonsea? sí no sé ¿cómo ve él? ¿cómo se viene esto por lo que está pasando? si es que se viene un estallido social 2.0 o no igual es bien incierto todo lo que yo a veces me pongo a pensar y es como hay como una incertidumbre de cómo cómo se va a abordar todo esto ¿no? sí igual sí hablábamos ahora hace un rato en la entrevista anterior de que el coronavirus le cayó como anillo al dedo a Piñera igual que estábamos ya íbamos en camino a un plebiscito a cambiar la constitución y y justo al al juego culiado le llegó el virus y lo lo ocupó para lo ocupó para encerrarnos y militarizar la calle estaba con el agua aquí estaba con el agua aquí listo y de repente salió y tú decís ¿cómo? si lo teníamos listo estaba con 6% estábamos listos para hacer acusación constitucional y de repente se pegó el rajazo sí es como a veces surrealista la hueá que pasó sí o no es como de es como de Black Mirror nadie si yo te lo cuento en el año nuevo te saludo y te digo oye viene este cagazo con el coronavirus nadie lo cree oye Andy lugares que queráis conocer después de esto en que estés pensando en viajar en salir en ir a rapear en que estáis soñando en algún rato en eso ir a garretear ¿qué querías hacer? quiero no si igual me tomo los vinos aquí en la casa me compro su chela no hay a tap no quiero ir al campo a ver a mi familia allá al sur quiero ir a Yeu Yeu a Walmapu igual allá tampoco se está dejando pasar mucho porque a los turistas sobre todo porque para que el virus no se vaya para no contagiar a más gente allá incluso son los propios Peñi o la Mión a veces que cortan el camino para que no pasen turistas foráneos ¿cachai? para que para cuidar ahí a su comunidad a su territorio ¿cachai? entonces eso pues esperar que baje el virus ojalá que que baje de ahí poder ir para allá y obviamente también salir para regiones hay gente que me escribe también de Calete Regiones de Calete Pobla bueno Latinoamérica igual ahora estaba hablando con unos hermanitos de Costa Rica de Centroamérica y para allá también me gustaría volver para todos lados en verdad si a quien no le gusta viajar es como yo creo que eso es como uno de los bonitos privilegios que los seres humanos debiéramos darnos todo así más allá de tener como un autoculé a último modelo o toda esa weá es como hermano viajar Caleta y conocer otras culturas así esa weá es lo mejor hermano por lo menos yo así creo que es lo máximo ¿y cómo vais manejando también esta exposición que teníamos 300.000 seguidores en la red no tengo ya cuánto pero cómo vais manejando eso porque ¿te están esperando? ¿te están esperando ahí? ¿te están esperando para ir a tomarse unos vinos? sí estamos aquí ¿cómo manejáis la exposición ya para cerrar todo esto? no pues tratando de claro estar siempre ahí ligado a mi amigo a mi gente a mi familia a los cabros acá en el barrio y eso por no perder ese contacto nunca en algún minuto en alguna en algún minuto en alguna declaración dijiste que estuviste en otra que estuviste en el marco o sea estuve estuve como más desligado del movimiento social de de todo lo que tiene que ver con eso y estaba como un poco más centrado en mis proyectos musicales y muy muy en la bola artista ¿cachai? que igual es bueno pero siempre es importante no desligarte de tu gente ¿cachai? de tu barrio de tu amigo ¿cachai? de tu familia que es una guapa básica yo creo yo cacho que eso es lo es lo fundamental oye Andy te dejo ir a cardear nomás pues te pasaste por la entrevista para Puente Alto vale mi guacho ahí otro día conversamos más muchas gracias por la entrevista hermano muchas gracias por la conversa por la sinceridad también y por el tiempo así que te pasaste vaya a cardear de verdad Andy muchas gracias nos veremos que le voy a pensar ya Andy que estés bien saludos a todos los amigos que se les gustaron ahí mándenle la despedida por favor a todos sí po un saludo ahí a toda la gente que está escribiendo a toda la gente de regiones la gente de Puente de Olén muchas gracias hermano por escucharme en Spotify siempre por escucharme en las plataformas digitales gracias por permitirme hacer rap ¿cachai? si gracias a ustedes puedo vivir de la música eso hermano hermano nos vemos arriba Puente Alto muchas gracias chau Andy que estés bien gracias por el tiempo nos vemos oye cabro bueno para cerrar esto la cuenta roba Emilio el Mago mañana estoy con Pedro Fonsea estamos tomando muchas entrevistas una vez a la semana vamos a estar por Puente Alto con Andy Portavoz mañana cumplimos dos meses de programa arroba Emilio el Mago ahí sean todos bienvenidos a la cuenta más personal una vez a la semana estamos en Puente Alto Puente Alto Puente Alto despertó sigan la cuenta pásenle a los amigos ahí estamos con todo nos vemos la otra semana seguramente con una buena invitada o un buen invitado nos vemos chiquillos que estén bien ah para cerrar Aura Ediciones Chile siganlo en Instagram también arroba Emilio el Mago Aura Ediciones Chile nos vemos con todo chau chiquillos chau chau chau